Estamos con otro nuevo video más, ya empezamos con el adorno de lo que es la fiesta de Jenny Ahí está Jacqueline ya adornando con Odilia Bien bonito va a quedar, ¿verdad Jacqueline? Es de unicornio la fiesta Aquí sobra, es muy grande, ¿verdad? Sí Mira, anda a ver si ya topo ahí al suelo Los colores son bien bonitos Bueno, pues ya estamos acá haciendo todo lo que es lo de la fiesta de Jenny Este, estamos adornando con formación Bueno, yo no soy muy buena para adornar, ¿verdad? Le pedí favor a Odilia que me viniera a ayudar a adornar el día de ahora Siempre le he dicho a la otra muchacha, pero ella estaba trabajando, creo yo Y pues si no, sí le hubiera ido a decir, pero ya saben que cuando tienen trabajo en otro lado, pues no pueden venir porque tienen compromiso Entonces le pedí favor a Odilia que me viniera a ayudar, les fui a hablar casi como cuatro días antes Y me dijo que estaba bien, entonces así es como lo estamos haciendo, ¿verdad? Ah, pero ojalá y nos quede bien, voy a ir a ver yo Sí, está quedando bien bonito Son un poco fuertes los colores, ¿verdad? Sí, así es ¿Como así es el traje de la almena? Sí, es de unicornio Sí, entonces hay que ver los colores así Sí, ella lo quería de unicornio y de unicornio se lo dieron Sí, así quería Sí, pero bien bonito está quedando ahí A ver, como queda ¿Y ahí hace falta todavía? Sí, hace falta Pero así estuve también, es porque me lo hicieron Ahí está la Inmita ayudando también Sí, ella está contenta La Jenny igual está bien emocionada El Daniel, le dice a la voz El Daniel, le dice a la voz El Daniel ya quiere ver los invitados El Daniel ya quiere ver los invitados ¿Estás contenta, Inmita? Sí Así es el color de la falda de la Jenny Y ahí va de acolores Sí, de acolores Pero no está así todo esto Porque no está de... No está de molado, no está de rojo No está de rosado, está de amarillo Allá sí había clavitos, ¿no? Sí, de la pared Allá si había clavitos El tape no pega en la pared No pega porque es Ni en el trapo Pega creo yo Allá si había tachuelitas Que bien podían poner Bueno pues entonces Ahí va quedando Como se llama Ya está hecho Solo que el tape no nos agarró Entonces tenemos que Mande a traer unas tachuelitas Eso si primero Dios si lo va a agarrar Entonces primeramente Dios Ojalá que todo salga bien Y que terminamos a la hora Porque a veces uno dice una hora Pero cuando viene a ver uno se atrasa Y el tiempo corre luego Y entonces este Ay de verdad pues Bueno pues aquí estamos en la cocina Aquí está la comida Directamente yo no estoy cocinando Pues este pedí favor que me vieran a hacer la comida Porque si quiere bastante tiempo Quiere tiempo y pues Yo lo hago pero lamentablemente A veces uno solito se atrasa Aquí está lo que es el chile Para el guisado de res Hoy no va a ser pollo Lo que va a ser guisado de res Aquí está uno Aquí está lo que es el tomate Que se le va a echar Tomate cocido Con chile guac Chile paz Cebolla Ajo Y los tomates ¿Cómo le llaman esto? Este chile dulce Aquí está el Para hacer el fresco Lo que es la rosa de jamaica Este Aquí está lo que es Por fin Mirna la misma Grabame Mirna Bueno Ya aquí está lo que es el arroz Esto es para Aquí está lo que es la papa Aquí está lo que es el cilantro Que se le va a agregar Y todo este arroz Es el que se va a hacer ¿Cuántas libras de arroz? Son 7 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 8 libras Bien Ah Esto es lo que se va a hacer Todo Porque así sirve Doña Olga ¿Ya está el chile aquí? Sí Ah Es que aquí Está hambre Ella como me gusta Que me venga a cocinar Porque hace la comida Bien rica Y para cocinar Ella es bien haciada Conforme va trabajando Va haciendo Es lo que me gusta a mí No cualquiera hace eso Es cierto Hay quienes que dejan Las cosas Sí Todo Chukwai Ajá No quería ni el tomate No Ah no Yo tenía por si quería Entonces ahí estamos Paña Olga Ahorita solo se va a licuar eso Eso es lo que se coza la carne ¿No quiere más leche? No con eso Está bien Ya mero Digo yo No sé si se va a hacer El arroz en la estufa O se va a hacer ahí Yo digo que aquí Aquí ve En el juego ¿Qué carnes es este? De res Ah de res Qué rico De res Los pedacitos Están en calidad Yo una vez pedí una carnesería De que me los De que me los Hicieran los trocitos Ajá Ajá Y ya para que Solo vengan Vamos a poner Los dejeas ahí Sí Empiecen a poner Voy a poner yo también Solo tafelita No ha venido Jorge Ah si de verdad No Bien pero Lo mandé a comprar Unas cosas Oh ya Le pedí el favor Que me fuera a comprar Porque sinceramente Yo ahorita no puedo Él vino a las A las 7 A las 7 Y vino a las 7 Vinieron luego Ajá No sé Desde que vino Anda volteando El pobre Yo creo que debe Tener hambre Porque no creo Que haya vez De ese No Porque yo no he Desayunado También No Y ahorita Voy a ver Si hago Antes Unos huevos Para Unos huevos Ahí está Una Tres Ahí anda El ángel Ayudando Ahí hay un martillo Kaylee Estas son campanitas Son de bonitas Son de bonitas Son bonitas Con inflador De paragloos Salen más rápido Uno de esos Cuesta caro Voy a comprar uno Más adelante Porque si A veces uno Sirve para Para el propio ¿Qué fue Daniel? Para el propio Para el propio ¿Cómo se llama? De uno Para el propio ¿Cómo se llama? De uno Para el propio Para el propio Para el propio Para hacer una fiesta Quiere estar uno Este Madrugando No vaya así Todo va tanto Pero le queda la satisfacción Aún Que uno Hizo las cosas Un poco Siento Aún Tampar Tampar Ángela, está ahí otro, mira. Entre todos unos, este, así, se apoya, va. Ahí anda la... Jenny. Yo prefiero que esté en lo que está aquí. Hacerle pedacitos del carito. Ella contenta. Ahorita vamos a hacer una caja de Jenny. Jenny ya vendió. Ya. Bueno, pues, yo creo que vamos a despedir este video por acá. Así es como está quedando todo. Anda medio enfocada, ya mírme y terminaste el video. Bueno, amigos, así es como que está quedando el adorno. Bueno, ahorita están empezando las patojas ahí. Y después se va a ver cómo va a quedar. Gracias. Gracias. Gracias.